¿Cómo está? Vamos a grabar una partida de los juegos del hambre Estoy con mi compañero Alex Drew Y con un nuevo invitado Que se llama Skrullitz Hola Bueno, vamos a empezar, estamos jugando con el Ian El Ian Gamer y Diego Gamer Pro Sus canales en la descripción Y estoy a empezar y vamos a matar a toda esta gente No, no No, 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 no Ay, me traigo No, no, no No, no, no No, 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 no Me llegó un mensaje No, no No me van a agarrar una bota Yo traigo un casco y unos pantalones para ti ¿Ya te mataron? ¡Maldio, verga! ¿Cómo te mataron? Se me cayó, güey Que pendejo, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya estaba ahí el cofre Eso merece un cámara ¿Dónde estás, güey? ¿Qué pedo? Yo, ¿qué sabes? Dani Sí, casi la mayoría trae esos skins, güey Un diamante Ahí está, tomate todo, ya son todos, güey Lo estás haciendo muy, muy grande Tengo armadura, güey, para ti, güey Te voy a buscar, güey, vete al centro Vete al lobby Al centro, que pendejo Digo, güey, me mató otro, güey Acá hay gente, que hay gente Si te encuentro, güey Yo estoy en el medio Ahí está, Diego Ahí está, voy en el medio Deja de rostro Está en el árbol, güey Vamos, Diego, vamos No mames, güey Ahí está, estoy viendo en el medio Aquí estoy Seis minutos Me ligan Y va bien equipado No, güey, no mames Corre, corre No, güey, no Corre, güey No, no, no Diego, no No, maldito Te mató, güey Diego, no Maldito, cabrón ¿Qué ha tapado, güey? ¿Qué lo mataste? Tradicionero, tradicionero Tradicionero Ahí está, ya muerto Mataron No estoy solo No mames, neta Estoy solo, güey Sí, güey Vayan a salir a todos No mames ¿Dónde estás, Alex? Está muerto Sí Güey, me quedé solo, güey Tan solo Ahí está Ya tengo toda la vieja Aparece Voy a sentir esa parte Lo voy a hacer como un mini zoom Lo voy a hacer zoom Para que ya se mire Y nada, que el zoom del chat Me quedé solo, güey Ah, ya veo uno Aquí hay uno ¿Dónde vas a ver? Eh, parte de Jandro Sí Ya he entrado todavía Ahí está Quedemos todo Mientras el video Ah, casi Ola, ola, ola Quita, ola, quita Ya ganó su ventaja Ola, quita Ola, quita Muerto, muerto, muerto Ah Eso es uno, muerto Un, un, un Dos, cuatro No puede dormir por la noche Aún día van cosas Se van las cosas, bueno Tengo un chingo de armadura Se nota Ahora, perdón No se olvide Lo maten Ya que lo asesine Acá hay otro balón Es un team Güey, es un team Aquí está el Diego Y el Lian Los cofres en tierra rellenados Uy, ya no lo veo Está haciendo sitio Perras ¿Tien? Sí, güey, es un team Ah, yo tengo la casa No, 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 no Uf Mesetero, güey, no mames No, no, no Tú, ¿qué quieres? ¿Dónde tengo que quedar? Estoy bien perro, güey Toma, toma, toma Ah Lo bestia, güey Uf Lo bestia, güey Es una matanza Ah Me la dejó Dejaron un chingo No, me sacó No mames, güey Ni pedo, ni pedo No estamos jugando Por lo menos Ya había visto una pechera Aquí está La tengo También había visto un pan ahí ¿Por qué botan las cosas? Es así Está este güey, claro Desde esta nueva versión Así están todos ¿Fui yo? O cuando mataste A ese morro Te dejó un cofre, güey No sé, güey Yo vi un cofre, güey También yo, güey Vaya, güey ¿Va a ser de la compro? Te dejó un cofre Eso va a ser un cámara lenta No, me deja meter al servidor, güey Te va a niar Así como no, güey A nosotros no nos dejó entrar Por unas dos semanas, güey Un chingo Sin jugar Vaya, en ese cuarto, güey Tenía like No te preocupes ¿Cuántos quedan, güey? Quedan otros tres vatos No me quedan No me voy a entrar Está bien Ahí hay un cochinero tirado Perdón, te amo Perdón, te amo Te amo, te amo Te amo, güey Casi 70 suscriptores, güey Epico Comida Ya casi empieza la batalla final ¿Cuánto falta? Tres minutos Tengo que matar a un vato en esos tres minutos ¿Ya está en Full Iron? Sí, en Full Iron Pero el culpo encontrar el centro Creo que está por aquí Te amo, mía Me puso un vato ¿Qué, mona? ¿No puedes? No, güey, me encargas el video Estoy en el centro Apaga internet, prendelo Difficultades técnicas ¿Qué? A ver ¿Qué pasa con el que hay o qué? No, pues no los encuentro, güey Dile ahí Al centro, perra Es una guerra A ese típio Todos se van ahí Al centro, güey ¿Qué? Al centro, güey A ver, a ver No, no ven ni nada ¿Se rellenan los cofres, güey? Sí Voy a buscar tartas Como la mitad de esas se rellena También cuando queda un poquito Un diamante No trae un diamante Pero moriste Sí, es lo que le hicieron Tiene un diamante Y me hacían la espada Ni se puede hacer nada, güey Sí, se puede No, güey, ya no No puedes parquear ¿Ya no? Moja Moja Neta que arreglen a eso, güey Ya no nos queda Esto la lian Yo por eso ganaba Porque carqué de cosas Está con una morra, güey Está con una morra cerándola El alien Evidencia Evidencia Ah, como la cae en perra La voy a volver a poner Sí, la abandonó, güey Corrió Se aguitó también triste Con la carita agachada Esa es de aquí ¿Se para la esquina, güey? ¿Quién se va? Sí, quince Un momento Muy bien, güey Dije, ay, miran estos arbustos queman Hay cosas tiradas por donde quiera Que sean como Que sean tim, güey Arreglando, pues Se lo pagan, se lo pagan Se lo pagan, se lo pagan, se lo pagan Se cayó Tres de alcantar menos equipado Alec No me cargas Muerto, weón, güey No tienes, wey No, mames ¿Cómo estás? Estoy mozado Estoy como... Partida épica Partida épica ¿Cómo estás? Con un montón de YouTubers, güey Yo no me he ganado la partida En la arena Bueno, me voy a hacer un corte Y nos vamos a salir de partida Adiós, chau chau Esto no me quiere No me deja entrar Todos al C4 Todos Al C4 Esto